Testarudos y gruñones, el corazón enternecerán. Creaban buenos jugadores y molaban mucho más. Ellos son los juegos de la tercera edad. Hoy les ofrecemos... En este hospital hay tema. Hola a todos, bienvenidos a una vez más a un capítulo de los juegos de la tercera edad de una compañía que ya no existe, aniquilada por... entre otros. Sí, fueron muchas que murieron. No pasa nada. No es verdad, se puso de moda el hacer esto con las teles. Está ahí viciándose fuerte, eh. ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno! Es el superhéroe que todos queríamos. En fin. Aquí llega. ¡Quita, furcia! Este paciente es mío ahora. Ha llegado. ¡Súper cirujano! Con las gafas y sin mascarilla y sin nada. Con la bata de la calle. Hay laceraciones profundas en el esternón. Che, estaba mirando como va la tarjeta de crédito. ¡Abortar, abortar! ¡No tiene dinero! ¡No tiene dinero! ¡Repito! ¡No tiene dinero! ¡A toda por culo! ¡Pobre de mierda! ¡Hala! ¡Fuera! Y así es como vamos a terminar la plebe un día de estos. El videojuego de hoy de la compañía de Bullfrog, supongo que se pronuncia. Yo siempre he dicho Bullfrog, pero... Bulls, Bulls, Pals, Bulls, Bulls... No sé. Era la época en la que hacían esto. Toma, en tu cara, ya te hartarás. Dentro de 10 minutos ya jugarás. Si te apetece. Y si no, pues no. Este es uno de los juegos de mi infancia. DIM Hospital. Y siempre he hablado mucho de él. Y resulta que a día de hoy hay muy poca gente que lo conozca o lo haya jugado. Y me extraña. La saga DIM era bastante conocida. Mejor ponerlo... Voy a ponerlo en... Orza. Siempre... El nombre por defecto siempre era Orza. Pero en todos lados, ¿eh? Ahora un poquito como en responder. O sea, le doy... Tiene como unas milésimas de segundo que hice... Ahora. Opciones. ¿Qué tenemos? Volumen, configuración, tutorial, nivel normal y corriente. No necesito nada. Y funciona por claves. O sea, ¿para qué quiero tarjeta de moris? Y luego va por... Deja, bueno, déjalo. Nueva partida. Espero poder pausar cuando quiera la partida. Este juego especial... No tiene mucho misterio sobre cómo... De lo que va. Bienvenido a tu primer hospital. Comienza con una recepción y construye... Construye una consulta y contrata a una recepcionista y a un médico. Luego espera a que lleguen los pacientes. Construye una consulta de psiquiatría y contrata a un psiquiatra. Una farmacia y una enfermera son fundamentales. Cuidado con los pacientes cabezudos. Se solucionan con la consulta de inflatoterapia. Curar a 10 personas y asegurarte de que tu reputación no es inferior a 300. Es el objetivo del juego. Vale, vamos a empezar por cuadrado. Vale, lo primero es... Tenemos distintas herramientas. Necesitamos primero una oficina o una consulta. Vale, yo creo que... Aquí está bien. Wow, wow, wow. Se va... Se va bastante fácilmente. Vale. A ver, lo suyo es que le hable directamente, pero... Wow, wow, wow. Se va muchísimo. Está claro que este juego era para jugarlo con ratón. En una época... De hecho, podemos... Oh, mierda, le he dado. Si quiere... Vale. Tenemos distintas cosas. A ver. Pantalla de personal, del estado bancario, director del banco, de resumen, de normas, investigación, incidencias... Bueno. Aquí puedo contratar al personal. Me pone su rendimiento más hacia lo que va. Arriba el todo, un poco cómo le va, lo que cuesta y bueno, más o menos cómo es. Persona grosera y brusca. Molesta a la gente. Pues no. Normalmente tiene estímulo y dedicación. Este podría venir muy bien. Con una mala formación y poco eficaz. Persona temeraria, que no tiene ningún cuidado. No tiene cuidado y provoca accidentes. No quiero abrir esto aún. Persona leal y amistosa. Sabe hacer muchas cosas. Pues venga, este mismo. Contratado. ORAC de la competencia. Jado de la competencia. Abierto un hospital en la zona. No pasa nada. Objetos del corredor. Podemos empezar por añadir una recepción. Vale. Tendremos aquí la recepción. Necesitaremos una recepcionista. Siempre son recepcionistas. Bueno. Lente quisquillosa, lente quisquillosa, leal y amistosa. Ni tomas. Toma, por aquí. Aquí tenemos además vedeles. Persona sorda como una tapia. Huele a repollo. No tiene cuidado y provoca accidentes. Tiene encanto, educación y disponibilidad. Este es el mejor vedel. Aparte tenemos la sala de diagnóstico, la psiquiatría. La enfermería. La enfermería es bastante o bastante grande. Así que vamos a hacerla. El triángulo es para aceptar y el triángulo es irse para atrás. Entonces, si yo quiero... Wow. Se va mucho, ¿eh? Círculo, vale. Mierda. Mierda. Claro, si lo he cuadrado ya estoy. Vale. Aquí con el select, vale. Puedo añadir plantas para que la gente esté mejor, radiadores, una cama más. Meto la cama aquí. Meto un radiador para que haya... Calefací esas cosas y una planta pues para que haga bonito. Básicamente. Hay que contratar a una enfermera. Buah. Vale. Tenemos aquí un par de cositas. Ahora vamos a... ¿Qué más cosas tenemos? La sala de diagnóstico. Que es bastante enorme. Así que voy a ponerla aquí. No, aún no. Estamos terminando... Claro, esto habría que hacerlo en un place plus. Necesito que los trabajadores y los de estos estén a gusto. Así que... Vale. El hospital ya ha sido abierto. Ya no hay más que hacer. Tapa el culo ahí en medio. ¡Hala! Vale. Ahora lo que tenemos que hacer rápidamente. Aparte de contratar a un nuevo médico. Tengo normal energía y no para. Perfecto. Pues venga, para aquí. Antes que nada. Objetos del corredor. Necesitamos unos cuantos bancos. Un par de macs de bebida. He dicho que... No. Unos cuantos bancos. Un máquina extender alrededor. Planta. Me cago en la... ¡Joystick! Que no puedo bajar la velocidad del juego. ¡Coño! Ahora sí. Vale. Pues... Ponemos aquí. ¡Habido! ¡Esto es un habido! A ver. Ok. Como las consultas normales. Ponemos aquí una máquina de bebidas y un extintor. Y el radiador. ¡Buah! Se va mucho, ¿eh? ¡Ah! Se me va mucho el joystick. La plantita aquí al lado. Vale. Triángulo, no. ¿Círculo? No. He pulsado el L2. Creo que es. Vale. Hemos probado todos nuestros diagnósticos con este paciente y aún no estamos seguros de lo que tiene. Vale. Pues es... Vale. Vamos a esperar. Vamos a hacer que se espere un poquito. Que tengo que... Tengo que cargar las plantas ya. Sí. Tranquilo. Tenemos, a ver. Psiquiatría. Nos falta psiquiatría. Una enfermería. Ya tenemos. Tratamiento. Farmacia. Bueno, la farmacia es pequeñita. Vamos a poner una farmacia aquí. Muy bien. ¿Qué hago en lo...? Se necesita una enfermera en la farmacia. Segundo le he terminado a la farmacia. ¡Vieja! Farmacia. Vale. Contratamos a otra enfermera porque esto lo llevan las enfermeras. Ve una persona y trabaja mucho. Para aquí dentro. Nueva condición. Paciente cabezudo. Causa oler queso y beber agua de lluvia no purificada. Síntomas muy incómodos para el que se la padece. Cura. Se pincha la cabeza hinchada y luego se vuelve a inflar con una máquina inteligente. Vale. Creo que es hora de... Tenemos aquí... Vale. Los aseos. Los aseos. Me cago en el joystick. Joystick. Me cago en ti. Me cago en la... El joystick está haciendo el tonto ahora. Mi mando. Ha decidido que este era el mejor juego. Para hacerme la putada. Vale. Necesitará... Necesitaré... Me cago en la puta. Me voy a cagar mucho porque... Me va directo a la X y como tiene la manía de irse a la izquierda... El joystick tiene la manía de irse a la izquierda cuando quiere. Entonces... Hala. De momento... Que vayan para aquí. Decide si trata o rechaza este paciente. Construir consulta de interflaratoterapia. Sí, vale. Espérate que ya voy. Aquí. Igual es muy... No sé. De aquí. El problema es... Buah. Controlar este juego es muy complicado. El inflador. Voy a dejar un poquito el tema de las cosas. Vale. Necesito un médico. Este mismo. A ver, ¿qué más? Hemos probado todos nuestros diagnósticos con este paciente... Y aún no estamos seguros de lo que tiene. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Vamos a esperar. Porque... Hay un bip que va a venir. Vale. Vamos a poner más bancos. Joder. Se me va a... Me voy a cagar en todo. Todos los bancos posibles. Vale. La gente se siente. Los que están esperando aquí... Que puedan sentarse en su sitio. La verdad es que controlar con esto es un... Un horror, ¿eh? Máquina de bebidas. Voy a poner... Una aquí. Y luego voy a poner otra aquí. Muy inteligente al lado del baño. Para cuando salgan. Digan... Ah, pues mira. Ahora que me he deshidratado... Voy a... Voy a por otra. Sí, el joystick me deja. De verdad. Que esto no es culpa del juego. Esto es culpa mía. Directamente. Y otra aquí. Al lado del extintor. Un radiador por aquí. Y otro por aquí. Y una plantita. Muy bonita ella. ¡Oh! Ya me están pidiendo. Vale, es verdad. Hay una instalación... Que no he hecho aún. Que es la sala de personal. Voy a hacer... Mira, aquí hay más sitio. Me cago. Me gustaría... No tener problemas con esto. Vale, voy a tenerlos contentos. Y creo que esta es la mejor manera de tenerlos contentos. Hacer una mega sala. Con... ¡Wow! Mira. Con una mesa de billar. Tres sofases. Una televisión. Y el radiador. Vale. Ponemos la mesa de billar aquí. Para que quiera jugar. La tele aquí. El radiador en la planta. Vale. De esta manera, pues... Eh... ¿Quieres pedir al paciente? Sí, vale. Me falta la psiquiatría. El problema es que pierdo mucho tiempo entre una cosa y la otra. Eh... Psiquiatría. Vale. Pues vamos a hacer una psiquiatría. Aquí mismo. Para hacer esto necesito eso. Que salga... Un señor... Con... Perfecto. Este. Este es psiquiatra. Necesita una titulación específica. Así que, hala. Vale. Y ahora creo que no queda nada, ¿no? Creo que ya tengo consulta. Sí, 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 sí. Vale, ya está todo. Se necesita un médico en isla o terapia. Doctor, ayuda a psiquiatría, por favor. Puedo añadir más bancos. Eso sí. Entonces, vamos a añadir unos... ¿Se necesita un médico en la consulta general? ¿Qué opináis de la tía repelente? ¿A qué mola? Ahí, muy bien. Lo he hecho bien. Vale, ahora tengo un montón de espacio. Por todos lados. Hay un psiquiatra que debería estar aquí. No está. Aquí tenemos al típico señor cabezón. Míralo, pobrecico. Vale, tenemos opciones. Ah, tengo todo, pero... Pantilla de investigación, no. Pantilla de normas, por ejemplo. Entonces, distintas pantallas. No sé qué... Es por si quiero toquetear las cosas. Libro de incidencias. Pantilla de la ciudad. Pantilla de personal. A ver cómo va el personal. Tenemos estos cuatro. Le puedo bajar el sueldo. Le puedo dar el finiquito y despedirle. O darle un... Si están muy, muy, muy cansados. Y creo que si les doy un premio. En plan, toma, todo lo has ganado. Pues... Eso. Va, a ver. De momento, creo que la cosa está bien. Tienes que regar tus plantas. Pues para eso hay un vedel. Que se encarga de ello. O debería haber un vedel que se encarga de ello. Está aquí. Luego también tenemos el tema de la calefacción. Puedo subir o bajar la calefacción según haya problema con ello. El tío me irá avisando si el problema se supone. Ua. Telegrama. Tras visitar tu hospital, L. Props declaró. Mmm, ciertamente no es una mala institución médica. Se te ha concedido un premio en Metálico de 800. Claro, el problema es que la gente se va aquí. A descansar. Y claro. Toma, para ti. Hola, bébete esto. Curada. Venga, ya te puedes ir. Y ahora, pues nada. Está aquí haciendo turno. Cada... Son... Pues como un poco la sanidad española, ¿no? Ahora estoy aquí. Ahora me voy a ir. Espérate, que me vuelvo... Túmbate, que ahora vuelvo. Haciendo horas extra de todo tipo. Por ahora la cosa parece que va bien. Mis max de bebidas no están utilizándose mucho. Eso que los he puesto ahí un poco... Hay muchísimo espacio por si quiero construir más salas de diagnóstico o algo, bro. Coloca máquinas de bebidas más. Pues si no las están usando los cabrones. ¡Hala! Tres máquinas de bebidas nuevas. Voy a poner... Nos voy a poner así en sitios, en plan... ¡Ay! Toma, aquí hay una. Toma, para que mis... Mis trabajadores también pueden usarla. La máquina de bebidas. Y pues... ¡Hala! No me he visto que estaba haciendo esa esquina rara. Bueno. Una aquí en la entrada. Puedo ir añadiendo plantas si quiero, por ahí. Aunque... Pues no añado plantas. Vale, suelo a la barra de arriba parece que la cosa va bien. Eso creo. Menos les da tiempo descansar bien. No hay problema. Tampoco es que tenga yo mucho paciente. Necesitaría más pacientes. Y el mapa es grandecito. Pero... Bueno, no tanto. La verdad es que... Parece que estoy en mitad de la nada, ¿no? ¡Oh! Vale, parece que ha cumplido un año o algo así. Estoy en la tabla de la vergüenza. Luego está la tabla del honor. Que... No, yo salgo en la tabla de la vergüenza. Si el sexto, peor. Soy el menos rico. Soy el que tiene un sueldo normal y corriente. Bueno. Número de curaciones. Soy de los que más ha curado. Nadie ha fallecido. Nadie visita mi hospital. Pero mi hospital tiene un muy buen valor. Premio. A ver qué hay por aquí. Por favor, acepta el premio Bullfrog por dirigir el mejor hospital y de la mayor reputación del año. 2000. Has ganado el galardón de la queja ausente por mantener el 100% de tus pacientes con vida el año pasado. 10.000. Maravilloso. Tu hospital ha ganado un premio por conseguir la mejor reputación. Todos los hospitales de la zona consiguieron más pacientes que tú. Deberías estar avergonzado. Pero bueno. Me baja la reputación. Felidaz por tener el hospital más valioso del juego. Buen trabajo. Me la ha subido otra vez y me la ha vuelto a subir porque los inspectores han notado que tu hospital está muy limpio. Un hospital limpio es un hospital seguro. No, cada bolita no es una pantalla. Es una de las grandes, se supone. Bueno. Este va a ser un vídeo corto, lo sé. Pero no necesito decir mucho más. Hay una gran variedad de indisposiciones en esta zona. Prepara tu hospital con cuidado y construye un departamento de investigación. Matén limpio el hospital y consigue que tu reputación sea alta. Tratarás enfermos con lengua larga, así que necesitarás una consulta adecuada. Un cardiómetro te ayudará en diagnosticar nuevas enfermedades. Estas dos consultas deben ser investigadas antes de construirlas. También puedes comprar más terreno en el mapa de tu ciudad para ampliar tu hospital. Alcanza reputación de 300, un saldo de 10.000 y cura 30 personas. Vale. Ahora, vale, es que puedo comprar... Si me voy aquí, a la pantalla de la ciudad... No, mira, me puede decir... A su puta bola. Pantalla de ciudad. Tarda un poquito en cargar, pero... ¿Veis? Puedo comprar todo este recinto de hospital para construir más y luego este también. Termina siendo necesario. Así que... Según no vayamos avanzando en el juego, se supone que aprendemos cosas nuevas. Por ejemplo... ¡Por ejemplo, señor joystick! Toma, hombre ya. Te comportas. Es que se me va siempre la X, ¿eh? Puto joystick. Deja de irte... ¿Me dejas, por favor? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hostia tienes! ¿Veis el por qué no quiero continuar jugando ahora mismo? Ahora mismo tenemos lo mismo de siempre. Tratamiento... Pero tengo una instalación de investigación. Básicamente. Con lo cual, puedo añadir investigadores que investiguen en estos ordenadores raros. Y, pues, van mejorando los tratamientos. Van mejorando todo. Aún así suele ser complicado que aparezca alguno por aquí. Pero, por ejemplo, este es investigador y psiquiatra. Lo dejas aquí y se pone a investigar. Esto te da cosas nuevas y mejora de las curas y demás. No tengo mucho más que decir. Así que... Voy a pausar. Voy a pausar. Mando... Párate. Este ha sido un vídeo raro. También es porque me he quedado sin tiempo. He tenido unos cuantos problemillas por ahí. Y no he podido grabar todo lo que quisiera. Y estoy grabando esto pues hoy. Tal cual lo estáis viendo. Hoy viernes lo estoy grabando. Este juego, debo decir en su favor, que tiene una versión de PC mucho mejor. ¿Vale? Mucho más buena. Más actualizado. No sé qué. Y puedes usar el ratón. Con lo cual, bien. Es como se tendría que jugar a estas cosas. Pero si añado eso, ¿vale? Le quito un gran problema al juego que es el control, ¿vale? Me quejaría muchísimo de que el control es una puta mierda. Pero como luego, porque se supone que fue posterior, sacar una versión de PC, con lo cual jugar con ratón y todas estas cosas, el control puedo apartarlo. ¿Cómo ha envejecido este juego? Pues... Aquí es un poco de trampa porque yo conozco cómo va luego el juego, ¿no? Ya me lo conozco bastante. Pero lo recuerdo bastante bien. Y debo decir que el juego ha envejecido bien. Exacto, sí. Se puede jugar. Tiene tu estrategia. Si te gustan los juegos de gestores de tiempo y gestionar aquí, pues gestionar este hospital te va a gustar. Los pacientes van a decir cosas guays. Está la pesada esta capulla dando un poco por culo. ¿Qué cuida médica la consulta? Todo el rato. Y cuando no, pues aún no, pero más adelante se estirará todo el juego diciendo... Se necesitan dos cirujanos en el quirófano. Se necesitan dos cirujanos en el quirófano. Se necesitan dos cirujanos en el quirófano. Todo el rato así, con esa... Por favor, no insulten. Así es que esa voz de repelente que parece que esté con el chicle. Le falta estar con la revista ahí. Ay, por favor. Qué sucio. No insulten. ¿Por qué hablan así? Nunca lo he entendido. Pero es un juego divertido. Es entretenido. Aunque yo solo he hecho la primera pantalla. ¿Vale? Debo decir que estoy teniendo problemas con el mando. Ya a partir de ahora me parece que voy a empezar a usar el teclado. Lo cual me jode, pero bueno. Bueno, se puede jugar perfectamente. Obviamente este juego si fuese moderno molaría mucho más. Pero se puede jugar. Conserva su magia. Conserva su humor. No hemos visto mucho aquí, pero tiene su humor. Y todas estas cositas. Pinchar cabezones en la cabeza para que se les desinfle. Luego volverlo a inflar. Está muy curioso. Y según añadan nuevas cosas, hay lengua larga. Mola mucho. La verdad. Además, recuerdo que la lengua larga es por chupar demasiadas tapas de yogures. Así que... Sí, yo creo que este juego ha envejecido bien. Es una pena este... Capitulito es un poco más corto, supongo. No necesito tampoco más. Es básicamente todo el rato el juego así. Yo ya lo sé. No necesito jugar otra media hora más. No quiero determinar cuán bueno es el juego. Si no, si ha envejecido bien o mal. Y ha envejecido bien. Así que eso es todo. Nos vemos el próximo capítulo, que será el número 10 de los juegos de la tercera edad. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!